La idea surgió, convocamos a través de una escuela a los chicos de la Escuela Sarmiento y bueno, después lo abrimos para todo el público, estamos armando los equipos para ver el eclipse que se va a dar esta noche. ¿Se da cada cuánto este eclipse? Y no, se dan, digamos, cada cierto tiempo, no hay un tiempo fijo de que se da. Digamos, si bien se sabe los eclipses que va a haber de acá a 5 o 10 años, no es que va a haber uno o dos por año, digamos, eso es relativo, hay años que se da que hay uno, hay años que se da que hay dos. En la Tierra siempre hay eclipses, lo que pasa es que, bueno, por ahí la huella que se le dice que es el lugar donde se va a ver, no siempre es el mismo. En esta oportunidad nos vemos favorecidos en el hemisferio sur. En esta oportunidad la huella pasa bien por arriba de Argentina, entonces, bueno, lo vamos a ver bien en su plenitud, a veces que se ven parciales, como pasa con el de sol, lo mismo, digamos, depende de dónde está la huella, bueno, es donde se puede ver mejor. Exactamente. ¿Se puede ver a simple vista o porque ustedes trajeron unos telescopios? Sí, se puede ver a simple vista, no hay ningún problema, con telescopios también no hay ningún problema. ¿Sin ningún perjuicio para nuestra visión? Sin ningún perjuicio, por ahí puede llegar a tener un cansancio ocular, digamos, porque la luna está en su plenitud, está hoy al 100%, entonces, bueno, por ahí te puede cansar un poco la vista, pero bueno, no te va a afectar en nada a la parte visual. Bien. ¿El eclipse es total, digamos, se tapa toda la luna? Sí, el eclipse va a ser total, se va a dar alrededor de las 12 y media aproximadamente, 12 y 20, y va a ser, bueno, va a ser un eclipse total, sí. ¿A los chicos les interesa el tema? ¿Lo sembraron ustedes como una semillita y vieron que fue germinando y fue creciendo el interés? Sí, fue, bueno, estuvo Gustavo con eso en la parte de la escuela, pero no, no, fue mucho interés de la parte de la escuela porque están dando el universo, así que bueno, surgió la idea, lo consultamos con Juanjo, nos dio el ok y acá estamos. Muy bien, bueno, ¿los telescopios qué características tienen? ¿Son los dos tuyos? Son los dos míos, son dos telescopios dobsonianos que sirven para hacer observaciones, no tienen ninguna parte de computadora en sí, son de manejo manual, están buenos para aprender. Tienen lentes, son telescopios de espejos, son de tipo Newton, se llaman, que bueno, son de telescopios de espejos, y ese telescopio que tenemos ahí es un refractor, que es otro tipo de telescopio, así que bueno, tienen las dos opciones para ver hoy. Bien, bueno, ya comienza a llegar la gente, sacamos una fotito y después nos mandás vos la foto. Dale, dale. Si no llegamos a las 12 de la noche. Dale, buenísimo. Gracias, Dami. Muchas gracias por venir.